Ante la situación por la pandemia de COVID-19, el Hospital Juárez de la Ciudad de México reporta una reducción considerable en sus bancos de sangre. Una de las principales razones que identifica al doctor Jesús Bautista Olvera, jefe del banco de sangre del hospital, es el miedo e inseguridad que siente la gente de asistir a una unidad hospitalaria a realizar el proceso de donación. Bautista Olvera aclara que los bancos de sangre han implementado protocolos y medidas que aseguran la salud del donador. En el contexto de crisis sanitaria y con el aumento de hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas, es clara la necesidad de evitar un desabasto de los bancos de sangre que limiten la acción de respuesta de hospitales dedicados a enfrentar la pandemia por COVID-19, por lo que el gobierno federal y los diversos bancos de sangre del país invitan a la población a sumarse a esta lucha siendo donadores astruistas de sangre. ¡Gracias! ¡Gracias!